La sorpresa final que se tenía preparada para esta Nintendo Direct eran contenidos para Mario Kart 8. Nintendo ha confirmado el segundo pack de contenido descargable de Mario Kart 8, que será temático de Animal Crossing. Además, incluirá dos nuevos personajes de Animal Crossing, Canela y El Aldeano, aparte también de un circuito específico de Animal Crossing que cambiará entre las cuatro estaciones y que tendrá el tema del juego grabado con orquesta. Una orquesta que además han grabado en riguroso directo los chicos de Nintendo. Bueno, pues tras este anuncio se confirmaba también la nueva categoría en Mario Kart 8, una categoría más veloz que nunca, la más rápida, la locura, como la llamaban ellos. 200 centímetros cúbicos. Hasta el momento hemos tenido hasta 150 como el modo más rápido de cada Mario Kart que ha ido apareciendo desde hace años. Bueno, pues con este Mario Kart 8 y esta nueva actualización nos llegan 200 centímetros cúbicos. Prometen velocidad más potente que nunca. Además de los dos personajes de Animal Crossing ya mencionados, también se añaden los Bowsitos. Como personajes, dos nuevos vehículos, la cicloneta y también el Insecti Turbo. Y ocho nuevos circuitos que dan forma a dos torneos nuevos que vamos a tener con ese nuevo contenido descargable de pago. Eso sí, el contenido descargable llegará antes de lo que esperábamos. Será el próximo 22 de abril cuando podamos disfrutarlo. Y bueno, hay que destacar otra vez eso de los 200 centímetros cúbicos. Que como ya he dicho va a ser, bueno, pues con la llegada de esto, el Mario Kart más rápido de la historia. Una categoría que se incluirá en todas las modalidades del juego, incluyendo el contenido descargable y además que promete ser la más retadora. Un auténtico reto. Hay que saberse de memoria los circuitos para saber cuándo girar en cada momento porque la velocidad va a ser impresionante.